Esta mañana hace noticia la caravana Esperanza, Dios es amor, quienes se encuentran ubicados en el puente internacional Rodolfo Robles, esto en el río Suchate, la frontera entre México y Guatemala. Esta mañana desde las cuatro en punto se unieron para pedir y reunirse para poder hacer una serie de solicitudes al gobierno mexicano. Y la solicitud principal es que les den el espacio, que les abran para poder transitar. Enviaron una carta al presidente López Obrador y precisamente la entregaron hace como 30 minutos. Nuestro equipo se encuentra ubicado en estos momentos en el lugar. Nos enlazamos una vez más con el periodista Marvin García. Marvin, adelante. Continuamos compañeros acá en la frontera donde la comisión está dando una conferencia de prensa en este momento. Esto a raíz de que no llegan a acuerdos con autoridades de México porque les habían indicado que tres horas están dando para que ellos puedan responder y cuáles son las alternativas para poder ingresar ellos sin problemas en tierra mexicana. Sin embargo, han manifestado que no existe una cooperación por parte de las autoridades mexicanas para poder ver de qué forma entrar, ya que habían indicado que en bloques o grupos de 30 personas iban a ingresar. Sin embargo, ellos han rechazado esta propuesta porque manifiestan que quieren ingresar todos juntos hacia México. Eso hace de que no continúen más. Están solo agotando la instancia de las tres horas para ellos poder ingresar. Acá pueden observar ustedes parte de la caravana, quienes son parte de la comisión y solo aguardan para poder ingresar y indicarle a todos sus compañeros que avancen. Porque se encuentran a medio puente internacional, Adolfo Robles, para a la espera de que las autoridades les puedan permitir ingresar. De momento ha manifestado la comisión, quienes están encabezando a esta caravana que estarán agotando. Tres horas estarán esperando para poder ellos continuar su marcha y tomar una medida. Si ellos quieren ser muy específicos en agotar las instancias y posteriormente los compañeros estarán decidiendo si lo harán por el río o tomarán la fuerza acá. Pese a eso es de que se encuentran los agentes antidisturbios de México a la espera de cuáles serán las órdenes si ellos deben de evitar que a la fuerza crucen la frontera los hondureños. En la información que nosotros podemos actualizarle continuaremos nosotros en esta caravana de hondureños 2020. Con imágenes de José González, yo soy Marvin García. Regresamos a Estudios Centrales. Marvin, muchísimas gracias. Gracias por darnos este reporte. Nuestro equipo se encuentra ubicado verificando cada punto, cada paso, cada movimiento que existe allá en la frontera. Solamente mencionamos algunos puntos, algunos datos que daban a conocer en esta caravana Esperanza Dios es Amor. La carta la hicieron esta mañana a mano, ellos le daban un agradecimiento al presidente Manuel López Obrador, luego se presentaban como personas honestas, trabajadoras, pacíficas y la petición que ellos le hacían es que les brinde el espacio para poder transitar por el territorio mexicano y así poder llegar hacia Estados Unidos. Es la petición que le hacen ellos al presidente López Obrador, pero también le dan un compromiso. Con esta carta firman un compromiso que tendrán orden y disciplina y en la parte final escriben como postdata que será de que hay mujeres embarazadas y niños. Y le están pidiendo por favor al presidente Manuel López Obrador tres horas para que les dé una respuesta. Esto fue entregado tipo 7.30 de la mañana, esto quiere decir que va una hora y no se tiene por supuesto todavía ningún tipo de respuesta. Con esto nosotros estaremos dándole seguimiento 8.29, hacemos una pausa comercial, enseguida continuamos con más.